Bienvenidos a un nuevo video, volvemos a Mapa Saibo, estamos saliendo desde el puerto de Buenos Aires y hoy estoy con un equipito estilo uruguayo, le voy a mostrar la ruta, nos vamos desde Buenos Aires con destino el Carrefour de Campana, 103 kilómetros, 1 hora 32 minutos de viaje, algo tranqui este mod me lo pasó Cristian Ezeiza, así que muchas gracias amigo, el colega es de Uruguay, así que genial y bueno, le damos toda la configuración acá en Uruguay, es muy normal de ver, ver una cámara fría, un térmico con una zorra para acá, se dice camión y zorra, yo le digo siempre chece acoplado porque me acostumbré a todo equipo argentino miren, la carga, es de la carga, la matrícula, cargo uruguaya, rampa acá atrás, transporte, va para ahí, yoruba, mal logística, Ezeiza, SRL, todos los detalles en la rampa, excelente y bueno, es muy normal ver, hay camión así, y una zorra atrás de este estilo, así como está acá puede ser Cider, puede ser baranda, puede ser sin baranda, puede ser con lona, es muy normal de verlo así que, la verdad que está genial el mod, gracias Cristian por pasármelo para hacerte con este viajecito bueno, vamos abriendo, un cafecito directo, cargadito, llevamos lácteos en la de adelante, en el acoplado atrás tenemos una carita de arroz, y está con los 45 brutos, o sea que está en regla, para circular el lugar está en regla, en este que estamos al lado argentino, pero estamos en regla también westidos que les ayudan a ser, ya tengo el fútbol, abriendo a la de adelante, y ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hace tanto tiempo que no tiene un equipo uruguayo que no me pasaban un equipo uruguayo o sea hace muchísimo tiempo él está editando otros camiones así que también se van a ver otros camiones de él acá en el mapa está haciendo más camiones para el transporte que tienen acá en el euro eso y acá es feria a un carrito de hamburguesa o esta zona nunca tuvimos de la gente caminando con la escoba barriendo gendarmería a full cuando hemos cortado en algunos aires y gente pescando si gente pescando más carritos carritos son puestos luego iré a una pista va a verito acá atrás bueno a ver si alguno una velita paso y el renalito me hizo la magia que iba a doblar todos me hacen la misma magia ahora cuando me dicen que sea el paso por acá y que no miro el estadio de river que no miro estadio de river o sea nunca que me había dado cuenta el viaje que hice nunca que me di cuenta que estaba ahí olvídate si no me decían no me daba ni cuenta bueno zarate rosario bien listo vámonos una rascadita normal otra rascadita vamos arriba aquí a la derecha bueno amigo guille me acaba de mandar un link no sé quién es no recuerdo ni quién es esa persona que la tengo en steam así que cuando terminemos acá vamos a chequear ese link a ver que me mandaron chico medio tranquilo porque acá hay accidente bien serio amigo no puedo seguir y no puedo bajar ajá que lindo y ahora aguantame man que no puedo pasar por ningún lado que voy a hacer ahora che porque la caña pasa por ahí yo por ahí no paso bueno hay que ver que carajo hacemos ahora bueno ta la vida es de confiable cámara cero no tengo manera de doblar ni siquiera podía bajar si bajaba no tenía manera de hacer retorno tenía que pegar la vuelta de nube arriba del pasto así que vamos con la camarita cero nomás que es mejor la vida es confiable la que no falla che y está pesado o campana tiramos por este lado 90 lo que se permite por esta zona opa viene el famoso y conocido 140 mangos se hace y entonces vamos ah ahora hy vamos a agarrarnos por este lado, eso debe ser por el tema de los eventos aleatorios en ruta, los tengo activado, incapaz que a la hora de la edición del mapa lo tengo que desactivar porque no tengo salidas campana, campana, campana Sarte Rosali, esta hora se me está, se me lingua la traba, 0016 ya debería estar rompiendo para irme a trabajar mañana pero, tiene que salir el contenido diario partido de campana, bien aquí, хороший, pesca, y qué malは el mapa, el loco, 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 let alone, voy a entrar a la ciudad de Belas, Carrefour ahí por delante Bueno, el viaje con el Mercedes También vinimos acá ¡Hostia! Otra vez el bug Ahora me estoy dando cuenta de que ya Debe ser un tema del mapa ¡No! Me corrijo Si el mod no está actualizado Pasa esto ¡Literal que si el mod tiene algún X problema Y haga conflicto con el mapa Pero me llama la atención que puede ser El mod como puede ser el mapa ¡Ojo! Me llaman dos veces que es en el único lugar que me pasa Así que vamos a tener que estar chequeando eso Y acá otra vez no voy a poder hacer la maniobra Así que por esta zona se lo estoy viendo No me acordé La verdad cuando agarré el viaje No me acordé Que era en esta zona que me daba Que daba ese bug Así que bueno estoy pensando Ya la verdad que Puede ser el mapa como puede ser el mod Tendrá que probar de ver si Yo hablé con Jonah por el tema del mer... Opa Por el tema del Mercedes Si él actualiza la base En el caso de que no esté la 1.38 O esté dentro de la 1.38 Pero una versión Un poquito más vieja de repente No sé Si él actualiza y funciona bien Son los mods Si él actualiza y no funciona Es el mapa El punto de descarga Así que voy a esperar a eso Y yo por lo tanto No voy a hacer viajes hacia esta zona Para evitar esos conflictos de mods Y gráficos Así que voy a ir cerrando por acá Gracias Cristian Por pasarme el mod Espero los próximos Ya me dijo que está armando Recuerden que descargue el mapa Algún otro mod free Aquí en la descripción Les mando un saludo Y nos vemos en el próximo video